de 100 años, recientemente fallecido, se le aparece a su hijo para decirle que rece por él porque se encuentra en el purgatorio por el miedo que tenía a morir y por eso no se preparó debidamente. Se encontraba en unas llamas muy oscuras por no haber confiado en Dios en el momento en que estuvo agonizando ya que pensaba que el Señor lo iba a parar de esa cama porque él entendía que ese paso de la vida a la muerte era lo peor que le podía pasar aún siendo un hombre piadoso durante toda su vida, que por eso necesitaba de las oraciones de su único hijo. Obviamente ofreció más misas por él y oró más por él. Este tema es bastante interesante del temor a la muerte porque muchas personas no quieren que le llamen un sacerdote al momento en que están agonizando porque entienden que buscar a un sacerdote que le dé la unción por la enfermedad quiere decir que lo están sentenciando a morirse y no es así. Hay ocasiones en las cuales cuando se le da la unción entonces el Señor por su misericordia permite que ellos se puedan levantar de la cama. Pero es un caso muy particular de una persona que ya tiene 100 años y que tiene miedo a morirse porque de eso no se les habló. Entienden que miraron otras personas también en este trance y se veían bastante angustiadas. Es una cosa que a nivel de lógica uno entiende que sería algo, ¿verdad? Muchos pensarían terrible que su alma saliera de su cuerpo. No sucede en esto en las personas que realmente confían en el Señor. El miedo a la muerte ya se está convirtiendo en algo que las personas se van a un extremo. Es decir, o no le temen a la muerte por su soberbia o le temen demasiado a la muerte porque saben que después de ella le espera un castigo. Esperemos que no sea eterno sino que sea temporal en el purgatorio. Normalmente las personas tienen la imagen de que no morirán, tienen la imagen de que vinieron a este mundo para disfrutarlo. Cuando hablan de sí es porque de darle placeres a la carne. Por eso ustedes escuchan cada día más canciones que te dicen que la vida que tú tienes es para disfrutarla y la vida que tú tienes es para hacer la voluntad de Dios que muchos han olvidado. Pero este señor se le aparece a su hijo porque él entendía mientras estuvo en cama aún con 100 años de edad que Dios lo iba a parar de ahí y que él no tenía por qué confesarse y que ellos no tenían que hacerle ninguna oración ya que él iba a tener la oportunidad de regresar a su vida normal. Entonces asimismo muchas personas, muchos hijos obviamente que aman a sus padres no quieren que les entreguen los padres para llevárselos a su casa para morir en un con Dios porque siempre están buscando la segunda oportunidad, siempre están buscando y que mi familiar se va a parar de la cama y entonces se olvidan de que el sacramento es mucho más importante porque señores nosotros últimamente nos hemos vuelto personas que por decir que todo va a estar bien, por darle ánimo al otro no vemos la realidad como es. Si a usted le dice que yo estoy bastante consciente cuando dice mire ya su familiar no tiene esperanza, tú dices no, él tiene esperanza porque yo confío en Dios. Señores, pero si es la voluntad de Dios que esa persona muera, uno lo que tiene que ser conforme con su voluntad porque lo importante es el alma, lo importante no es que esa persona sea eterno. Nosotros muchas veces es la conciencia por no habernos comportado de manera correcta que no permitimos o no queremos reconocer que esa persona fallezca y después nos queda ese vacío. Lo que tenemos que hacer es días de nuestra vida, como hacen los santos, que si este es mi último día de vida porque yo no sé cuándo moriré, yo me iré con Jesucristo, yo me iré a mi juicio particular a conciencia y no batallaré intentando quedarme en esta tierra porque mis familiares son prestados y yo tampoco soy eterno. Tenemos que aprender a trabajarla porque fueron muchos los santos que murieron a temprana edad y nosotros entonces le pedimos al Señor muchas oportunidades pero no reparamos los pecados que hemos cometido e entonces tenemos miedo a morir. Asimismo, San Francisco de Asís en una ocasión orando y cuando le preguntaron qué le pasaba, él dijo que él le perdía perdón a Dios porque él tenía miedo a morirse porque él entendía efectivamente que él en vez de sentirse triste por morir tenía que sentirse alegre de ir donde Jesucristo y eso después él lo fue trabajando hasta que obviamente murió en su cama y murió bastante en paz. Esta parte él la había sanado en su vida y asimismo lo que pasó con un ermitaño lo cuenta Santa Brígida de que él se encontraba, duró en el purgatorio desde la eucaristía de donde estaban celebrando sus exequias hasta enterrarlo. Él se encontró en el purgatorio porque él tampoco tenía el deseo de ir al cielo. Con estos dos ejemplos vemos que tenemos que trabajar la parte de que nuestros familiares, tenemos que ser conformes con la voluntad de Dios y orar por ellos estén vivos o muertos. Al cabo no son eternos y trabajar con la parte de que sí hay que buscar un sacerdote a se vaya a sanar o no. Lo importante es que pueda confesar sus pecados y de esa forma ya quedo yo con mi conciencia tranquila porque hice lo que debía y esa alma queda limpia delante de la presencia de Dios porque el temor a la muerte es algo que se debe trabajar. Por lo menos ahora hay algunas instituciones o más bien existen departamentos en hospitales que trabajan este tema de los pacientes terminales simplemente para ellos convencerlos o para ellos alentarlos de que se vayan a morir tranquilos pero no les llevan la verdad o reparar los pecados que ha cometido. A estos pacientes lo que tenemos que enseñarles a que su propio sufrimiento lo utilicen para reparar los pecados delante de la presencia del Señor y de esa manera yo les aseguro que van a morir en paz porque su dolor no está perdido en vez de decirle que esté tranquilo que es un proceso normal que las personas mueren eso no es la respuesta correcta porque eso simplemente la parte humana pero Dios estará con nosotros tanto en la vida como en la muerte de él hemos venido y a él hemos de volver que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.